En el programa anterior hablábamos de la responsabilidad que comparten la oficina del conservador de la ciudad y la dirección de comunales en la atención al parque José Martín. Hoy volvemos sobre el tema, pero con énfasis en el mantenimiento que se brinda a obras patrimoniales de nuestra plaza principal. Entre las obras monumentales del parque, quizás las más antiguas sean el Arco de Triunfo. ¿Le amerita a ustedes algún tipo de atención especial este monumento? No, realmente ya la palabra lo dice, es un mantenimiento. Un mantenimiento que tratamos de hacer siempre con una empresa que es especializada en eso, que es la empresa de mantenimiento y construcción, la ARPI, que lo han trabajado sistemáticamente. Y al igual que el resto de los objetos de aquí del parque, se le da mantenimiento tratando de mantener los colores, tratando de mantener su estructura, todo su recubrimiento de manera óptima y mantener los colores. En eso radica fundamentalmente el mantenimiento, mantenerlo tal y como es. Últimamente en un accidente hubo una dificultad ahí desde el punto de vista no estructural, sino en su recubrimiento, que rápidamente fue intervenida por esta propia empresa y como pueden observar ya está de manera óptima. Una iniciativa patriótica cambió para siempre la fisonomía del Parque José Martí. Fue el año de la proclamación de la República y los obreros y enfuegueros quisieron homenajearla con un gesto que los perpetuara como clase en la memoria histórica de la ciudad. El propósito de legar un recuerdo para las generaciones venideras asumió la forma de un Arco de Triunfo. En su construcción participaron maestros de obras, carpinteros, rotulistas, fundidores. Los patriotas más pudientes aportaron de su pecunio y hasta la compañía de electricidad brindó gratuitamente sus servicios para iluminar las jornadas nocturnas de trabajo. Se convirtió en una obra de todos. La primera piedra se puso el primero de mayo. 18 días después, la nueva estructura se empinaba en el lateral centro-oeste de la Plaza de Armas. Principio y fin de la obra quedaron enmarcados entre dos fechas simbólicas. Pronto el Arco de Triunfo se asimiló a la identidad urbana y espiritual de Cienfuegos. Fue objeto de remozamientos periódicos, unas veces por iniciativa oficial, otras por el reclamo del pueblo y especialmente de los trabajadores que llegaron a exigir que se le considerara monumento nacional. La petición quedó definitivamente cumplida cuando al Parque José Martí y su entorno se le otorgó esa categoría. Hoy, a más de un siglo de su construcción, el Arco de los Obreros sigue tan imbatible como la presunción de sus promotores de eternizar el sentimiento patriótico de los Cienfuegueros. Quizás una de las obras del parque que plantea las mayores complejidades para su restauración sea la glorieta. ¿Ustedes lo interpretan así? Desde el punto de vista arquitectónico, es la más compleja. La más compleja a partir de que cuenta con una cúpula, que también hay que darle mantenimiento. Ustedes pueden apreciar los colores que tienen, eso es que anualmente darle el mantenimiento que lleva. Y por tanto, requiere de una mayor destreza y por parte de la empresa o del ejecutor que la vaya a realizar, pues es un poquito más difícil. No tanta complejidad, pero sí un poco más difícil que el resto de las intervenciones que se hacen acá. Realmente la estructura está intacta. Nunca, por lo menos en el tiempo que veo acá y a conocimiento nuestro, nunca he tenido una intervención desde el punto de vista estructural, que es la que pudiera tener, porque ustedes pueden ver que es columna y cúpula, es un objeto eminentemente estructural, columna y cubierta. Y nunca he tenido todas las restauraciones, todas las reparaciones, está sobre la base de recubrimiento en algunos casos. Y la pintura, mantener la pintura original, que es lo que se ha hecho hasta la fecha. Toda plaza es un lugar de concurrencia y de celebraciones. Y dentro de ella hay, por lo general, un núcleo cuyo origen o uso actual está vinculado a tradiciones locales. Es el caso de la Glorieta del Parque José Martí, que desde los albores del pasado siglo es más que un elemento figurativo de ese entorno urbano. Pero no siempre estuvo en el lugar donde hoy se encuentra. Incluso hubo un tiempo en que ni siquiera existió. De hecho, la primera retreta referenciada en el Parque Martí, el 7 de diciembre de 1852, prescindió de esa estructura porque no la había. Solo medio siglo después, la banda pudo disponer de una plataforma de madera para sus ejecuciones. Como evidencia, esta foto tomada frente al Teatro Thomas Terry durante la segunda intervención norteamericana en Cuba en 1906. Este testimonio de época nos hace suponer que se trataba de una estructura móvil, sobre todo si la comparamos con esta otra, donde la plataforma aparece ubicada en el otro extremo del parque, justamente frente al palatino. Este último emplazamiento se hizo definitivo cuando en 1921 se construyó aquí mismo una glorieta con bóveda. Erigida frente a la misma calle donde se encontraba el ayuntamiento de la ciudad, era de esperar que junto a la glorieta pasaran huelguistas, demandantes, cortejos fúnebres y desfiles conmemorativos. Tal dinámica fue mermando cuando el Parque José Martí dejó de ser el concurrido centro de la ciudad de Cienfuegos. La glorieta quedó entonces para las tradicionales retretas y otras actividades ocasionales, aún insuficientes para reivindicar la vitalidad que tuvo una vez en la vida social de Cienfuegos. Esto funciona a partir de turbinas, turbinas eléctricas, bombas de agua, y por tanto hay un horario, no las 24 horas, no es posible mantenerlas las 24 horas, sino que se estudia un horario en dependencia de la asistencia al parque, donde cuando fluye más público, se tiene en cuenta, entonces hay un horario establecido. Por eso en ocasiones no están funcionando y en otras ocasiones sí. Ese es un tema. Y el otro es la rotura. En estos momentos, de las cuatro, hay funcionando dos. Están dos en reparación, sobre todo la parte hidráulica. Aquí, como pueden apreciar, el arbolado está presente en todos los lugares del parque. Y en reparaciones hemos detectado que por dentro de la tubería, por alguna roturita de la tubería, penetran las raíces de las mates, entonces van obstruyendo el funcionamiento hidráulico. Y hoy, fundamentalmente, están estas dos que están sin funcionar, está precisamente, estamos reparando el sistema hidráulico. Pero bueno, esto es una reparación que se hace, no es a muy largo plazo, se hace muy rápidamente, y podemos echarla, estar funcionando ya de manera inmediata, pudieran estar funcionando ya. Parece como si siempre hubieran estado aquí, custodiando los flancos del parque. La fecha de instalación de estas fuentes puede ser más o menos precisa. Lo que sí está fuera de dudas es su condición de húmedos testigos de épocas diversas que aportaron algunos cambios a nuestra antigua plaza de armas, afortunadamente, ninguno de ellos sustanciales. Ellas mismas tampoco han cambiado mucho. Solo se echa de menos sus artísticos surtidores, que quizás fueron poco a poco deteriorándose y perdiendo parte de sus frágiles estructuras. Más de un motivo hubo para ello en estos últimos 190 años, incluido el huracán de 1935, que devastó algunas de las áreas del parque. Sobrevivientes de estos y otros avatares, las fuentes del parque José Martí continúan vitales, como el agua que una y otra vez reciclan en el tiempo. El resto de los inmuebles, en el caso del Arque de Triunfo, la Glorieta, pudiéramos hacerle una o dos intervenciones al año, pero los bancos es diario, porque diariamente se rompen. Sobre todo el banco colonial que tiene las tablillas de madera, eso está propenso mayormente a la rotura, por esta situación que explicaba del uso frecuente. Por tanto, debe tener una mayor atención y tenemos inclusive un sistema montado de reparación de estos elementos diarios. Aquí diariamente se recorre, se nos da la información a partir de la estructura que tenemos acá de organización como empresa y diariamente se nos da un party de la problemática que puede existir con estos elementos, que, te repito, son frecuentes y diariamente hay que estarle dando mantenimiento y hay que estarle haciendo reparación. Como cada uno de los objetos del Parque José Martí, las sillas también tienen su historia. Las que hoy admiramos responden a un diseño de principios del pasado siglo, cuando sustituyeron a los antiguos sillones y empezaron a convivir con los bancos ya existentes. De esa época, es también el color verde que hoy las caracteriza, como resultado de una decisión administrativa ante el reclamo público por una mejor atención a los asientos. El contraste y la vitalidad que su coloración aportó al paisaje de la plaza fue tan convincente que la disposición trascendió a nuestros días como una norma no escrita, pero escrupulosamente cumplida a través de los años. Además de color, las sillas del parque tuvieron también un precio. Fue en el último año de la Guerra de Independencia cuando el ayuntamiento determinó cobrar cinco centavos por el derecho de ocuparlas. El pretexto fue la necesidad de enfrentar con esa y otras medidas la difícil situación en que la contienda libertaria había asumido la economía local. Lo que sí no tuvo justificación fue la orden dada por el alcalde años después que exceptuaba del pago de las sillas a la oficialidad del Ejército Norteamericano de Ocupación. El alquiler de los asientos del parque se mantuvo hasta mediados de la década del 40 del pasado siglo cuando las autoridades de turno suprimieron la medida. Como razón adujeron que el gravamen dejaba un ingreso de 100 pesos anuales a la municipalidad en tanto el empleado a cargo del cobro devengaba 426 pesos al año. De manera que cuando usted se siente o se fije en las sillas del parque no olvide que hace más de un siglo están allí y que también tienen su historia. El parque José Martí resume valores históricos y patrimoniales que nos identifican como sinfuegueros. Mantenerlos y preservarlos desafía constantemente la responsabilidad de los organismos encargados de su atención. Un reto que se hace todavía más patente en vísperas al bicentenario de nuestra ciudad. No hay nada en este mundo.